Por Villahermosa, se cerró esta compuerta y toda el agua de la presa siguió por el Samaria, a la zona baja, al Panacabucca Centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que ahogar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa, que el agua saliera por el Samaria, con las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Necapucca, zonas totales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando allá, abajo, y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco, se editó una inundación. Gracias.